Otra última hora, otra última hora, otra más, otra más, otra más. Ponle última hora. Breaking News. Señoras y señores, me acaban de indicar que por problemas de negociación entre la gerencia y los dueños de un conocido canal, está el canal fuera del aire. Pero ¿cómo es eso que por negociaciones hay un canal que está fuera del aire? He mencionado canal, yeah. Lo ha dicho canal, fuera del aire nada más. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es ese? Problemas en Mega TV. ¿Cómo? Eh, Héctor. Problemas en Mega TV. ¡Qué buchín! Mire, don Raúl Alarcón, deme una llamadita, don Raúl Alarcón. Eh, ¿qué está pasando? Porque aparente y alegadamente me han informado que hay una negociación entre la gerencia y los dueños del canal. Hay problemas y la cosa no pinta bien. De hecho, Héctor, están en barra. ¿Así? Tú pones el canal 60. Y míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Eso es lo que se ve en la barra. Eso es lo que se ve en la barra. Oye, está bien interesante para verla hasta las dos de la mañana. Gracias. Gracias.